Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados Es contra info, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su finismo ¡Tracatrá! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estupendamente arranca el mes de septiembre Y bueno, continúa la tontería del señor Feijo, que ahí sigue tirando del chicle Para que todo el mundo se entere hasta dónde es capaz de llegar este señor Bueno, hemos pasado de pedir que se derogara el sanchismo a rogar al sanchismo Que le deje gobernar durante dos añitos Pero bueno, parece que no va a poder ser En todo caso, hay unos plazos 26-27 de septiembre que cumplir Lo veremos, bueno, todo puede ocurrir Pero lo que sí hemos conocido es el patrimonio del señor Feijo, después de haberlo ocultado Como ha aumentado de manera tremenda en cuanto a propiedades, acciones En Inditex, precisamente, en Galicia Y algunas propiedades más en Galicia No sé si es que, bueno, ya tendrá pensado su vuelta a Galicia Pero bueno, en todo caso, hoy vamos a hacer el repaso a la actualidad También, bueno, vamos a hablar de todo el escándalo de Rubiales La colaboración también del señor Albise y los profesionales de la mentira Lo vamos a analizar con Pablo Fernández y Paula Poz Y para la gente que nos veis en Diferido, un día después en YouTube, en Canal Red Bueno, saber también que durante el programa de hoy vamos a analizar esa campaña organizada Con vídeos manipulados, con bots para que tengan más impacto Donde, pues, el señor Albise, el señor Vito Quiles, el señor Negre Se han coordinado con el señor Rubiales Seguramente lo podréis encontrar en YouTube posteriormente Y, bueno, también nos podéis seguir en directo de luna de jueves a 7 de la tarde Y viernes a partir de la 11 Pero bueno, arrancamos con el programa Y también hoy vamos a ver, después del repaso Ese aniversario del intento de asesinato de Cristina Fernández Así que nada, arrancamos, ponemos cómodos y cómodas Bueno, ya os vemos, ya os tenemos en cámara Pablo, perdón, Paula, Pablo, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Julián Pablo, no sé si primer viernes que coincidimos haciendo el repaso de la actualidad Otro día, bueno, ha estado por aquí Y, bueno, no sé, estaba hablando precisamente la última hora No sé si visteis ayer los premios de la UEFA Que creo que es un auditorio importante Bueno, se hace el sorteo de la Champions League Pero también se dieron los premios al mejor jugador y jugadora Y entrenador y entrenadora Y los dos discursos femeninos, tanto de la jugadora española Como de la seleccionadora inglesa Pues han sido un homenaje también a la selección española Y un apoyo a Jenny Y luego vemos la otra cara de la moneda El espectáculo de lo de Motril Ese ataque, que ya lo hemos visto en otras ocasiones De violencia machista Cuando al final, para desmontar a la víctima Tratan de, incluso hemos visto cómo se contrataban Detectives para que sacaran vídeo Imágenes como sonriendo Y demostrar que así no ha sufrido ninguna violencia Bueno, no sé si queréis que empecemos por ahí Evidentemente esa es la parte final del asunto Pero todo el recorrido que ha tenido esto Ha sido escándalo y portada a nivel mundial Y creo que merece, aunque ya hablamos la semana pasada El recorrido que lleva todo esto Y tú, Paula, como profesional de la comunicación Y del análisis comunicacional ¿Cómo ves la deriva de todo esto? Que al final, yo creo que se le ha ido de las manos Al señor Rubiales Y ya ponía ahí un vídeo de estos que le damos La señora, el señor Negre Amenazando de muerte, llamándole asesina a Jenny Es decir, ya una locura total No sé cuál es tu análisis de todo esto Pero bueno, quizás algunos elementos No nuevos de situaciones parecidas Al final es como el esquema al guión Del maltratador o del machista Sí, bueno, hola a los dos Y hola a toda la gente Que estoy así recién de llegada de vacaciones Y así, pandemia Espero que hayáis pasado buen veranito Dentro de todo Y pues yo es que voy a Más allá del análisis de comunicación política Que como que ha saltado un poco todo el mundo Si Rubiales se ha equivocado en la rueda de prensa y tal A mí me gustaría aquí reivindicar Que más que una cuestión de comunicación política O de incapacidad de gestión comunicativa Al final lo que señalaba el 8M Que es yo un poco cuando hago análisis feministas En los que me, como me ordeno Y como pienso colectivamente Y lo decían en la manifestación que tuvo lugar Esta semana Este lunes, si no me equivoco Es que se están O sea, estamos viviendo mediáticamente Como las fases De toda la De una respuesta machista Ante una agresión Y esas fases son muy fáciles O sea, lo bueno de todo esto Es que se están Se están colectivizando Cuando normalmente las personas Lo viven individualmente Y en la oscuridad Sin ningún tipo de apoyo Y esas fases son Pues uno Quitar la importancia Incluso mentir Sobre el hecho en sí Y la agresión Dos, presionar a la víctima O intentar que esa víctima Cambie su correlato O se haga parte De la defensa Del maltratador Usar a entornos cercanos Y familias Para redimensionar O cambiar el relato Y una vez que todo eso nos ha podido Que digamos que sería Una especie de machismo preventivo Muy como hace el Vaticano De tefagocito Se pasa a culpabilizar A la persona Generando situaciones De doble victimización Obviamente Victimizar al agresor Y por supuesto Buscar el aplauso O alianzas Dentro de una guerra cultural Como las que estabas poniendo tú Ahora mismo Pero vamos Que se puede hablar comunicativamente De que esto es un error Pero realmente Son fases Que viven muchas personas Invisibles Día a día En sus trabajos Y en sus vidas Total Yo he leído un montón de comentarios Diciendo esto O bien por experiencia propia O bien por experiencia de amiga O casos que son conocidos Como paso a paso Están siguiendo Todas las fases Que acaba de pronunciar Por eso te lo he comentado Y me ha llamado la atención Y luego Bueno contigo Pablo Hay una Hay una cosa Bueno esto Digamos que Es transversal A todo Si no solamente a la política Sino que lo ha transversado Pero es verdad Que el día de la asamblea Ese día Que bueno No sé si Se lo preparó mucho Un guión En su cabeza Era espectacular Y todo esto Estaba todo guionizado Incluso filtró Que el día de la asamblea Iba a dimitir Y ahí dijo Bueno aparte de los ataques Que hizo la propia Jenny Que le llamó Que mentía Que le hizo la verdad Bueno Lo de eso de Le dije un piquito Me dijo vale Era todo surrealista Totalmente Pero ahí hay una cosa Él metió la política No es que No es que Digamos que Que surja de manera espontánea Sino que Cuando ya había Millones De menciones Prácticamente Todo el mundo Todos los medios Estaban apuntando Sobre él Sobre el El acto machista Y desagradable En un día tan importante Con todos los focos puestos Pues nombra Nada más y nada menos Que curiosamente Por casualidad A Irene Montero A Ione Belarra A Echenique Y a Yolanda Vía Que iban a prender Acciones judiciales Por las mismas cosas Que estaban diciendo Todo Bueno En todo caso Por preguntarte también Por la parte política Otro elemento importante Es que Por primera vez Mucho tiempo Prácticamente Todo el arco parlamentario Estaba de acuerdo En apoyar a Jenny Y condenar Las acciones De este señor De Rubiales Es verdad que luego Vox Se ha desmarcado Después de este ataque Coordinado Por el entorno Suyo Digital Curiosamente Pero También es una novedad Pero también hay que decir Que como se ha sucedido La cosa Primero Quizá la punta de lanza Hayan sido los portavoces De Podemos Luego Sumar Luego PSOE Luego PP Incluso ya el PP Decía que estaba tardando Mucho el PSOE Bueno Un poco disparate Pero bueno Como has visto tú Desde el punto de vista También político Desde el que tú quieras Pablo Lo que ha ocurrido Con el caso Rubiales Y la deriva Que está tomando En la actualidad Bueno pues En primer lugar Buenos días A Julián A Paula Y a todos los espectadores Y espectadoras Pues la verdad Es que el discurso Del impresentable De Rubiales Como bien dices Lo primero que hace Es salir A culpabilizar Y a criminalizar Al feminismo Que esto es De primero De agresor sexual Y de primero De maltratador Como yo creo Que está Absolutamente claro Luego es verdad Que Podemos Somos los primeros Que salimos A condenar Y a criticar Esta agresión sexual Después Sale Sumar Y el PSOE Incluso el Partido Popular Yo creo que No por convicción Sino por rédito político Pues incluso el Partido Popular Sale también a criticar A Rubiales Y no es casualidad Que efectivamente El único partido político Que ha salido a defender A capa y espada Después de unos días A Rubiales Haya sido Vox Como tampoco es casualidad Algo que tú Desvelabas ayer En Pandemia Digital Que ha sido Ese ataque coordinado A través de las redes sociales Difundiendo bulos Mensajes falsos Vídeos manipulados Para atacar A Jennifer A Jennifer Hermoso Yo creo que está claro Que hay una corriente De extrema derecha De ultraderecha Que sigue el discurso De Rubiales Que es un discurso Pues de ultraderecha Un discurso Muy machista Un discurso Típico de un agresor sexual Y hay medios De ultraderecha Que lo han apoyado Y que han utilizado Las redes sociales Los bulos Y las mentiras Para intentar Desacreditar A Jennifer Por suerte Yo creo que aquí Hay un consenso social Inequívoco Que Rubiales Es un agresor sexual Que no se puede consentir Lo que ha sucedido Que el consentimiento Ha de estar En el centro Siempre Algo que desde Podemos Algo que del Ministerio de Igualdad Algo que Irene Montero Siempre ha defendido El consentimiento Ha de estar Siempre en el centro Y desde aquí Hemos de lamentar Nuevamente Que el Partido Socialista Se plegase A la presión Mediática y judicial Y pactase Con el Partido Popular Para hacer una contrarreforma De la ley Solo si es sí Y quitar el consentimiento Del centro Se pone de manifiesto Que creo que hay Un consenso social Inequívoco Y bueno También creo que es Reseñable y remarcable Lo que decías Al principio de tu intervención Que en un acto Como el de ayer En la entrega de premios De la UEFA Es muy importante Que tanto el Cánavo Matí Elegida la mejor jugadora Del año en la UEFA Como la seleccionadora inglesa Pues hiciesen en un escenario Tan trascendente Ese alegato De apoyo a Jennifer Y de condena rotunda A la agresión sexual Perpetrada por Rubiales Hay un elemento Que es importante Incluso Vox Llegó A también A apoyar Que Digamos que Hubo un movimiento Que No sé si era para Se han hecho luego Muchos memes Del tiburón Del lobo De Wall Street Que hizo Que dijo No me quedo Bueno Una cosa parecida Se filtró intencionadamente Desde el entorno de Rubiales Que iba a dimitir Todos los medios Lo dieron Y luego hizo Hizo ese giro Pero ese día Cuando ya Ya decía que iba a dimitir Incluso Vox Dijo Nos parece bien Que Que dimita Y luego ya Sacó Como está sacando Ayuso Y tal Otro tema Que Intentó aprovecharlo Políticamente Hablando de O criticando ¿No? Al mismo tiempo Con esa Con esa noticia Pero Pero sí que Hay Tú decías Que hay un Un consenso total Yo Diría que hay Un consenso total O del 99% Que Rubiales Se tiene que ir Pero Y os pongo Y empiezo por ti A que opinas Paula Porque siempre Cuando se quiere avanzar Tiene como una fase Complicada ¿No? En el avance Y Y sí que creo Que no hay consenso Total En definir Que O Genera Cierta Cierto Rechazo En una parte De la sociedad Que se le considere Un agresor Sexual Al señor Rubiales Como no Es que Tenemos el concepto Como de Violación Desde un punto De vista Quizá Masculino Que eso solamente Es una penetración Y tal Pero sí que lo he escuchado Mucho No, no Este tipo Se tiene que ir Pero Es que agresor Sexual Es muy fuerte ¿No? Yo aquí creo Que no hay un consenso Y que creo Que aquí está Un poco El medio De la cuestión Y que Por ahí Bueno Pues Hay defensores Del señor Rubiales Sobre todo Es que Joder Es que Decirle agresor Sexual Por un pico Y tal Y claro Aquí está Un poco El debate De la clave Que es el tema Del consentimiento Yo creo Que ese es Como un gran avance Pero creo Que por otro lado También No sé Si tú lo ves Importante o no A mí me cuesta Pero sí que lo veo Lo veo Que el rechace Joder Es que un agresor Sexual Este tipo Es un impresentable Es una vergüenza Es un machista No sé qué Pero es que Agresor sexual No sé qué opinas De esto Porque creo Que es un debate Importante Sobre todo Como nombramos Las cosas Y luego La facilidad De simplificar Al final Lo simple Es lo que funciona Una explicación De más de 10 segundos Es compleja Entonces ¿Cómo ves tú esto? No sé si tú Has estado pendiente También De cómo han sido Los debates A nivel público En tertulias Y tal Y como Casi hay un consenso Total Que es un machista Que tiene que dimitir Pero en los Joder es que agresor Sexual ¿Cómo lo ves tú Paula? Yo lo veo O sea Yo tengo O sea Me parece mucho Más interesante Más que el debate Que se está dando A nivel mainstream Sino en el movimiento Feminista ¿No? Que es básicamente También el que Nace también De la idea Del consentimiento De cómo regulamos De alguna forma La violencia Patriarcal Contra las mujeres Y entonces Cómo clasificamos Pero creo que aquí Hay un punto Más interesante Y es que Claro Es la de siempre ¿No? Un hombre En este caso Rubiales Puede ser machista Porque tiene como Una carga Una mochila Que ya le hace Insostenible Detentar el cargo Que tal Y además ya venía Pues con otros Con otras Liaderas Detrás Ya tuvo Su conflicto laboral Con las jugadoras En su momento Ha estado Más historias La verdad que no No conozco tanto La biografía Pero bueno Es un Es un Personaje polémico Y luego está El hecho ¿No? El hecho en el que Se puede reconocer Lamentablemente Mucha gente En este país Bueno Y en el mundo Entonces ahí es donde Empieza Yo creo Desde mi punto de vista A picar un poquito más El Si yo me puedo Sentir Reconocido En ese hecho No me apetece Hablar de agresión Sexual O no me apetece Hablar Bueno De lo que sería Un poco Rascar la cáscara Que sería Lo que es El patriarcado Y lo que es En concreto La violencia simbólica Y la violencia simbólica Que es que me parece Como muy interesante Traer este término En vez de quedarnos Solo en la tipificación Del acto ¿Vale? Por entendernos Es Bueno Pues aquella violencia invisible Que es de lo que Realmente estamos hablando Cuando hablamos De que esto le pasa A muchas trabajadoras Cuando hablamos De que lo de Jenny Hermoso Lo que saca Es abrir la veda De un problema Que en el trabajo Hemos enfrentado Todas Con gente Incluso con colegas O sea Que se han permitido Basado En una violencia Que es casi invisible De la cual De la cual apenas Te das cuenta Donde se naturaliza Algo normal Como que Tú puedes Hacer uso de mi cuerpo Tú me puedes tratar Mejor o peor Según yo soy Más o menos simpática Según las Las oportunidades Que te voy a dar Para ligar conmigo Eso también significará Un rechazo O incluso Una apelación A subordinación Un montón de cosas Bueno Pues que Me cuesta pensar En que alguna de nosotras No hayamos vivido De una forma u otra En nuestros entornos laborales Entonces Yo Me parece muy interesante Por ejemplo Por citar a Feministas Que me parece Que a esto Le dan muchas vueltas O muchas más que yo Como Pamela Palenciano Se acaba de sacar Un vídeo En el Salto Diario Con Quique Castro Que por favor Que haya dicho bien El apellido de Quique Sobre exactamente esto Sobre Si el tema No es la tipificación Podemos tener Un debate muy concreto Sobre el que es un pico El problema es Porque sabemos O todas reconocemos Que hay un uso De los cuerpos De las mujeres Muy naturalizado Basado en una violencia Invisible Que es en donde Se sustenta el resto De las violencias Y que tiene que ver Con el patriarcado Y que es donde Ahí le vuelve a picar A la derecha Y vuelve a estar Toda la batalla Cultural Donde leyes como El solo si es si Son fundamentales Porque arañan O bueno Arañan no Van directamente Para mí Al campo de flotación De lo que es el patriarcado Y la violencia simbólica En la que se Consolida No solo el sistema El sistema capitalista Con la división De roles del trabajo Y todo lo demás Entonces Que a mí es lo que me parece Pero nos quedamos Como en el Me parece que a veces El debate se quiere quedar Como en el hecho De una forma muy Muy pobre Por decirlo de alguna manera No sé si me pasaba así De Sí, sí, sí No, no El tema es que Todo esto es un discurso Súper complejo Que luego Creo yo Mi teoría es que La ingeniería comunicacional Son los 5-10 segundos Ahí va el 90% En cuanto Lo alargas Y quieres ir a los matices Pues se queda el 5-2% resistente Y lo entiende Pero no sé si Si eso al final Hace que Mayoritariamente Se entiendan las cosas Lo que sí es cierto Y que creo que tiene Que ver mucho Con lo que dice Es ese Machismo Que creo que Cada vez vamos Desnaturalizando más A base De golpe Y precisamente Pablo En el Bueno Yo creo que es en todo el deporte Pero en el fútbol específicamente Creo que es como Un nicho de resistencia Machista No sé si Si habéis tenido la oportunidad Pablo Si has llegado a ver El documental O algún fragmento De Romper el silencio Donde El anterior Entrenador De la selección española Estuvo 27 años Sin ningún tipo de triunfo Diciendo que La homosexualidad Era una enfermedad Diciéndole a Lo que necesita Y es un macho Bueno Ese tipo de cosas Durante 27 años Incluso le escribieron Una carta En la jugadora Y Villar la rompió Cosa de niñatas Que recuerda un poco A la de Rubiales Esos son gilipolleces No estamos para gilipolleces Después de De lo que todo el mundo Vea como algo Algo gravísimo Incluso lo de Algo que repite Bilde Y que ha dicho Bilde Porque Bilde Estaba en el cuerpo técnico De este entrenador Algo que hacía es Con señoras ya Con mujeres De treinta y tantos años En las concentraciones Que tenían que tener La puerta abierta Para que no tuvieran Relaciones sexuales Supuestamente Bueno Bilde Lo ha Lo ha mantenido En todo caso Te pregunto Pablo ¿Cuál es tu percepción Del avance ¿No? Del fútbol Aparte Tu que has estado trabajando En un kiosco Con las portadas Del marca Y del A ¿Cómo? A veces yo creo Que no avanzamos tanto Y fíjate que para mí El ejemplo Que me parece una auténtica vergüenza El último hecho El vídeo este manipulado De Alvise Que todos sabemos De qué pie cogea A mí me pareció increíble Que el marca El A En un deportivo Publicara su vídeo Dándole crédito Alvise Es como Está un vídeo manipulado Para atacar a Jenny Y lo publicáis Es decir Y esos son los diarios Más leídos Bueno Al final Creo que ha avanzado algo Pero todavía nos queda mucho No sé cómo ve Pablo Sobre todo el machismo Del deporte en general Pero en el fútbol Específicamente Y en la prensa deportiva Que también Ha habido artículos Y ha habido periodistas Que han dicho Que hay muchos rubiales ¿Por qué hay esa portada? Porque hay muchos rubiales En el periodismo deportivo Y han visto Como en las redacciones Sus compañeros Tenían esa violencia invisible Que mencionaba Paula Que al final Son como muestras No red flash De que el machismo Sigue estando ahí Aunque muchos Lo quieran normalizar Sí Yo creo que sin duda Se ha avanzado Muchísimo Gracias al movimiento Feminista Pero que todavía hay Entornos Que todavía hay Ambientes Eminentemente machistas Yo creo que El ejemplo paradigmático Es el fútbol Y son los medios deportivos Hay que recordar Que en los primeros días Después del incidente De la agresión sexual De rubiales Las portadas Del marca Y el as Eran escandalosas Yo recuerdo Una portada Del as Toda la portada Jenny Deja caer a rubiales Perdón El agresor sexual Es rubiales Y Jenny lo que es Es la víctima Que no deja caer a nadie Quiero decir Los periódicos deportivos Son muy machistas Todavía El fútbol se mueve En un ambiente Absolutamente patriarcal Y totalmente machista De hecho Yo quiero recordar El silencio Clamoroso Y a mi juicio Absolutamente lamentable De la gran mayoría De futbolistas masculinos Que no han dicho Absolutamente nada Salvo en rosas excepciones Como por ejemplo Borja Iglesias O creo que Isco Y también algunos equipos Como el Cádiz Pero la inmensa mayoría De futbolistas masculinos No han dicho Absolutamente nada De esta agresión Cosa que a mi me parece Absolutamente escandalosa Con lo cual Es cierto Que todavía Queda mucho por avanzar Y hay ambientes Como el del fútbol masculino Y sobre todo La prensa deportiva En la que por desgracia Abundan Muchísimos rubiales Gracias a esta agresión sexual Están saliendo voces De muchas mujeres Que como decía Paula Bueno pues están poniendo De manifiesto Lo que llevan Muchos años Sufriendo Esas violencias Invisibles Esas agresiones sexuales Y sinceramente tengo que Volver otra vez A poner de manifiesto Como después de haber Conseguido ese avance Indiscutible Que es la ley Solo sí Es sí Que ponía el consentimiento En el centro Como bien dices tú Julián Esto se expresa En diez segundos Si no hay consentimiento Es violación Si no hay consentimiento Es agresión sexual Sea de más o menos Intensidad Y vuelvo a decir Que es lamentable Que el PSOE Se plegase A esa presión judicial Y mediática Y haya pactado Con el Partido Popular Para sacar el consentimiento Del centro De la ley Solo sí es sí Ahora Todos cerran las vestiduras Ahora todos son muy feministas Pero a la hora de la verdad La única que resistió La presión La única que resistió A los ataques Fue Irene Montero Con esa ley Solo sí es sí Que se está demostrando Que es absolutamente imprescindible Si yo creo que Cada vez más Sobre todo creo Las mujeres lo tienen bastante claro Porque lo sufren más Que los hombres Pero el tema del consentimiento Creo que Que es un poco la clave Y yo creo que El paradigma también De todo esto ¿Por qué no está bien Principalmente ese beso? Bueno porque No era consentido Y creo que esa es la clave De todo Y no solamente eso Sino que Por ejemplo En las portadas Que estabas diciendo tú Fijaos Me acuerdo La del mundo deportivo Que decía La graciosa respuesta De Jenny Hermoso No me ha gustado el beso No me ha gustado el beso Donde está la gracia O se repite el beso De Iker Y Sara Carbonero Que ahí también hay un debate Porque evidentemente Son pareja Pero habría que preguntarle A Sara Carbonero Aun siendo pareja Si era consentido Si era consentido Que ahí también hay hasta Cierto debate Si en su ámbito profesional Quería recibirlo Pero evidentemente La comparación Es obiosa Pero bueno Julián Julián Un segundo Y no olvidemos De La Sexta Tu televisión De Izquierdas Sacándote una pieza Absolutamente Deleznable E infame De una presentadora Diciendo que es que El beso de Rubiales No tenía ninguna importancia Y que era una anécdota Esto La Sexta Dos horas después De que se produjese Esa agresión sexual Diciendo que es que Era una cosa Sin ninguna importancia Que era una cosa Graciosa Divertida Y anecdótica Tu televisión De Izquierda Es verdad que Los medios nacionales Se han influenciado mucho Por los medios internacionales Que era un auténtico Escándalo Portada Y yo creo que Eso ha sido una ola De hecho Decías algunos Club Bueno Yo creo que después De la asamblea Y de que FIFA Porque al final Esto es por estatus La federación Cuidado con la federación Ahora Si la FIFA Que está por encima Dice Esto vamos a inhabilitarlo A partir de ahí Empezarán los comunicados De todos los clubes En realidad Y los entrenadores Y que eso ya fue en cadena Y luego ya vimos Igual que las declaraciones De Pedro Sánchez Que precisamente Dicen No es que ese feminismo Mis amigos de 40-50 años Dicen que No es muy integrador Y al final Pues dice lo contrario Es decir Que al final Creo que Hay ciertas formaciones Políticas Que se influyen más Y otras que Son más coherentes Creo yo Un poco al hilo De lo que estabas hablando Pero bueno Ya que estamos En el tema político Y de Cambios De dirección Y ojo Ahí lo de Eduardo Inda Ya que has hablado De la sexta Fue increíble No sé si has visto Un vídeo también Que dice Bueno Es que contra Rubial Es todo vale Eso está muy cogido Entre pinzas ¿No? Eso de que se está tocando Los huevos Bueno no Hace un gestito Así Y luego Al día siguiente Dice Esto es vergonzoso Tiene que dimitir No se puede hacer eso Bueno Al final Me imagino que le darán directrices Ahora sí Ahora no Y en este sentido Vamos a la actualidad política Precisamente Bueno Para cambios de guión Si se le puede Llamar así Las versiones diferentes Del señor Facebook Que Bueno Me gustaría vuestro análisis Porque es que yo a veces No sé capaz De entender a este señor Pero Después de la campaña De que te vote chapote Derogar el sanchismo Los que quieren romper a España Y tal Pues eso De derogar el sanchismo Que era La Leitmotiv De campaña En las generales Pues ha pasado A rogarle al sanchismo Que por favor Le deje gobernar Dos años Bueno No sé Qué opináis De esto Pero bueno La verdad es que a mí Me dejó ya la campaña Bastante Bastante loco Porque yo creo que Que ha sorprendido Hasta las Hasta las personas De su propio partido Y creo que ha sido clave En la emocionalidad positiva Perdón En la emocionalidad positiva De 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 la campaña Y también Del decaimiento De De sus votantes Yo creo que fue una de las claves ¿No? Pero Que Pablo Qué opinas De 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 este señor De este movimiento Y Bueno Yo creo ya que se le está riendo Todo el mundo ¿No? Ya las críticas también Vienen desde dentro ¿No? También con el tema de Junts Que bueno Era un enemigo Ahora ya pues un socio E incluso Pues la gente del PP En Cataluña Pues le Le ha echado Bueno Críticas duras Sobre Sobre lo que Sobre lo que ocurre Entonces bueno No sé Pablo Tu análisis Del personaje Y de la situación Y el momento actual De la investidura Bueno Yo creo que es Es patético Es Es grosero Es Es demencial Es Es dantesco La imagen Vergonzosa De auténtica vergüenza ajena Que está dando Feijóo Es tremenda Pues como bien dices tú Hablamos de alguien Que se ha pasado Ha basado su campaña electoral En criminalizar al sanchismo En querer derogar al sanchismo Y ahora También al independentismo Hablando De que Junts Son Rompe España De que son independentistas Peligrosos Y bueno Ahora Con tal de gobernar Pues pasa de Querer derogar al sanchismo A rogar Y a llorar Ante Pedro Sánchez Suplicándole que le deje gobernar Dos años Pasa de decir Que Junts Son independentistas Peligrosos A potenciales aliados Bueno yo creo que aquí Se pone de manifiesto La incoherencia La demagogia Y la hipocresía De Feijóo Del Partido Popular Que únicamente Quiere gobernar Y el resto Le da igual Le da igual La ideología Le da igual Las posiciones políticas Le da igual Absolutamente todo Pone en el manifiesto De forma palmaria Que el único interés De ese partido mafioso Calificado por la Por la UCO Como organización criminal Es gobernar Y que fuera de gobernar No tiene proyecto político Para este país Así que Pues el análisis Que es una persona Sobrepasada por los acontecimientos Superada Que está dando una imagen Absolutamente patética Y penosa Y por último Sí que me gustaría También añadir Bueno La intervención decisiva Del jefe del Estado De Felipe VI Que sabiendo Que el señor Feijóo No tiene ningún tipo de apoyo Para poder gobernar Porque es una cosa Absolutamente evidente Bueno pues Felipe VI Le encomendó Que intentase La Que sacara delante La legislatura Yo creo que En una actuación Partidista Y muy política Del jefe del Estado Que una vez más Ha vuelto a mirar Como frecuentemente hace A la derecha Es una investidura De Feijóo Condenada al fracaso Y yo creo que En este mes y medio Seguirá arrastrándose Cual bagosa Por el suelo Suplicando unos apoyos Que no tiene Demostrando que El Partido Popular Se ha quedado Absolutamente solo Y que su único apoyo En España Es la ultraderecha De Vox De hecho De hecho Hay una cosa llamativa De esa carta Del rey Felipe VI Es que prácticamente Usa los mismos Argumentos falsos Son un poco falacia De la tradición Es que el que gana Y es increíble Como el rey Usa lo mismo Como es tradición Y es como Joder Aquí se han reunido No ya Feijóo Sino el que le escribe El argumentario Pero bueno No sé Paula ¿Cuál es tu punto de vista? Que sería como El último capítulo Porque recordemos también Esas respuestas Es pistolar Esa carta De más o menos La misma línea Y luego la campaña ¿No? También hubo varios episodios Y aquí yo creo Que queda en mal lugar A Feijóo Pero quizás que lo veo yo De manera equivocada Yo creo que hasta Su propio votante ¿No? Le da un poco de lastimica ¿No? De los argumentos ¿No? Después de Esos cambios ¿No? Esos vaivenes ¿No? Incluso con Junts Yo creo que el tema De insultar a Junts Como socio Del gobierno Enemigo de España A luego tener Como era matemáticamente Lo único que le puede dar La investidura A decirle Bueno Son menos 4 o 5 Los demás son todos Son todos buenos No sé ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Es el punto de comunicación política? ¿Hay algún acierto En toda esta estrategia? ¿O es todo errático Como lo veo yo? A ver Yo Comentándolo Yo aquí he tenido Un poco de De feedback De Aitor Ribeiro Porque claro Me has pillado Recién vuelta De vacaciones Estaba yo con la cabeza Así de Investidura Tram No sé qué Entonces comentándolo Con Aitor Por nombrar un poco También de Que esto de ser Todo loga Es imposible Y que al final Tienes que hacer Analisis colectivos Comentábamos que la vaina Es más que Aquí lo que le pasa A Feijó Es que tiene que rellenar Hueco Desde el 23 de agosto Hasta el 26 de septiembre Es decir Que la vaina Es que el hijo Coge Fue al Rey sin apoyos A Buscal justo antes Le dice Venga que sí Que yo Además en una rueda de prensa Sin preguntas Venga yo te doy apoyos Sin ningún tipo de De Líneas No Me sale raro Llamar líneas rojas Sin ningún tipo de Necesidades cubiertas Y Y PNV además justo Que es Un poco de donde Dependía el PP De no hacer el ridículo De todos Se les queda el día siguiente Y desde Ese 23 de agosto Hasta el 26 de septiembre El problema es que Tiene que rellenar un mes Sin Con un Feijo Y un PP Sin margen de maniobra Donde se ha inventado Una ronda de contactos Que ha empezado Pues eso Por los partidos Bueno ha empezado Va con los partidos políticos Ok El PSOE Pues está Moncloa Y Pedro Que agenda Al momento La reunión Pues para evitar El contrarrelato Anticonstitucional Y donde Bueno Pasa Pasa del tema Pues porque Lo de la opción De dejarme gobernar Dos años Tiene cero contenido De hecho O sea Es una cuestión Meramente estética Pero bueno Que le sirve Para generar una noticia Luego El resto de grupos Parlamentarios Pues Bildu y Arreza Saben que no va No va a reunirse Y su madre ha dicho Que con Yolanda No Que hoy Cuca Gamarro Le estaba Le estaba metiendo A Yolanda Por eso Pero con Marta Lois Si Veremos Que necesidad de contenido Tiene esa reunión Etcétera Pero bueno Que es generar más relato Y luego Y luego también Pues esto que decís De Junts Que intentaron jugar Un poco Lo de reunirse Aunque no No lo hicieron Por esto De El paradigma De Hay que reunirse Con todos En una especie De generación De proyecto De país Claro Y en ese sentido Me parece interesante Destacar Que el PP Lo que intentaba Era romper La imagen de Junts Y decir Que hay un Junts malo Que es el de Puigdemont Junts bueno Que es aquel Que digamos Que venía De la antigua Convergencia Y entonces Lo que querían Es coquetear Un poquito Al menos Hacerle más difícil La vida al PSOE Con esa parte De Junts Que al final Es neoliberal Viene de lo mismo Pero El propio Partido Popular De Cataluña Les dice Pero que narices Estáis haciendo Que son directamente Nuestros Claro La frase Literalmente Que dice No son nuestros rivales Que lo dice Borja Semper Todo esto Y luego Creo que es Alejandro Fernández El número uno Del PP en Cataluña Y dice Como que no son nuestros rivales Son nuestros rivales Hay como que Hay como un Por eso Luchas internas Y entonces En todo esto A mí No sé si Vamos a hablar De este tema Me parece muy destacable Las declaraciones De ayer de Ayuso Julián Porque Claro Entre Bueno Mientras Feijó va haciendo Malabares Y rellenando el relato De un mes En el que Pues no Me gustaría entender mejor Por qué Considera que es bueno Supongo también Por una cuestión simbólica Decirle al rey Que sin apoyo O sea Que apoye Una investidora fracasada Y tener ese tiempo Supongo también Para mantenerse De alguna forma Pero A mí me interesa mucho Pues por ejemplo Lo que pasa con Ayuso Pero también lo que pasa Porque a nivel De la batalla cultural Porque al final Ayuso Más allá del Rizirraf interno Que está claro Que ella no es tonta Y empieza Dando su apoyo O sea Que si del total De todo lo que dijo Ayuso Es esto Esto empieza Dándole un poquito De apoyo a Feijói Y luego Todo lo demás Es arrasar 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 Y todas sabemos Cómo funcionan Las internas Entonces a mí Lo que más Me interesa ahí Es que esta señora Vuelve a reabrir O no Reabrir no A abrir una batalla cultural Basada en discursos De neoliberalismo Frentismo Guerra civilismo Por así decirlo Donde plantea Madrid Como la reserva moral De España Y que Aunque en el partido No lo tiene muy claro Y con esto a cabo Para mí El fracaso de Feijó O que a Feijó Se le hiciera larga La campaña Y larga La investidura Nos hace O sea Genera Una opción Dentro del partido Popular Donde no todo No todo el mundo Del partido popular Lo ve claro Que se puede extrapolar El modelo madrizal estatal Y por eso tiene ahí A Juanma Moreno De la recámara Pero que sí que es muy problemático Porque establece Ese tipo de discursos Que van a confrontar Constantemente Y que tienen que ver Por ejemplo Con lo que hablábamos De rubiales O sea Es que es constantemente La confrontación En una batalla cultural De qué tipo De España O Estado español Tenemos O somos De hecho Hay una frase Creo Así de memoria Decía Bueno Van a terminar Convirtiéndonos En una república Laica Plurinacional Y todos Y todos Como Venga Donde hay que firmar Bueno Ya se suponía Que esto era laico Incluso Plurinacional En la constitución Bueno Hay diferentes Interpretaciones Lo único que falta Es lo de la república Pero bueno Ojalá y lo pregunten En el próximo CIS Por lo menos Preguntarle Que ya hace tiempo Que no se pregunta Qué modelo de Estado O si quieren al rey O preguntar por el rey Y yo creo que No saldría No saldría Bien para Y luego hay Otra anécdota Que decía Lo de rellenar Y de Como hacerse creer A la gente Que tiene muchos apoyos Que la gente quiere hablar con él Cuando nadie quiere hablar con él Decía que Ah si tenía un whatsapp De no sé Era Urtasun Creo Del PNV Y no Es que tengo muchos mensajes No lo pude ver Porque tengo tantos mensajes Que claro Uno de los posibles Pocos socios Que puede tener Aparte Bueno Yo creo que Jun descartado Pues el PNV Si acaso Pero yo creo que También le han dado el portazo Pero se las da Como joder Es que tengo una avalancha De mensajes Y no he podido responder Es decir Bueno En fin Bastante lamentable Pero bueno Hay otro elemento Del señor Feijo Que precisamente Yago Álvarez Sacó Sacó A la luz Bueno Es algo que se lleva hablando De bueno Este señor Que habla del Falcon Y de Bueno De las minucias Del Del gobierno O de los rivales políticos Pero que En cuanto a transparencia Está ahí ocultando Hasta al máximo Algo que es obligatorio Que es dar a conocer Todo su patrimonio Y hace poco Conocíamos Cómo se había ocultado El sobresueldo Que tenía por parte Del partido Aparte de Senadores Y estamos hablando De Cifra Hernández Y También hemos conocido Hace poco El patrimonio Con un aumento En el último En los últimos meses Brutal Entre otras cosas En acciones Pero por cientos De miles de euros De Inditex Y también De compras De vivienda A tocatez Así que esto De las subidas De los tipos De interés No le afecta Absolutamente Nada De diferentes propiedades En Galicia Y curiosamente También estaba el rumor De uy Está comprando Muchas cosas Últimamente en Galicia No sé si Ya está preparando La vuelta Llanando el camino A Ayuso Pero bueno Más allá De suposiciones No sé Paula ¿Qué opinas De De esta Manera de hacer Política Que es Soy transparente Y que me vean Lo que tengo Pero es un plus De que soy transparente O Le merece la pena Ocultar Me imagino que ya La habrán obligado Y que al final Salga todo esto Que Vemos muchas veces Hablamos de De las diferencias Que hay también No solamente De la presa Sino de la autocensura Dentro de tus compañeros De espacio Ideológico De cualquier mínimo Elemento De baja moralidad O ética En tu vida Pública O privada Y luego en la derecha Vemos esto Y yo creo que esto Le resta cero votos A la derecha Pero que para mí Es un escándalo De que no dé rienda Es decir Que no haga público Algo que debería De hacerse público Y luego que encontremos Todas estas propiedades Todo Bueno Algo que no suena Aquí 133.000 euros En 4.000 acciones De Inditex Eso si lo hace Alguien de izquierda Es un auténtico escándalo Pero en el caso De Facebook Pues no tanto Que también lo hemos visto Con lo de Marcial Dorado Que tampoco parece Que le importe mucho Al votante De derecha Bueno en este caso Que opinas También a la hora De la comunicación Política Y luego también El propio Sejo Que hay tanto En los medios Como en el votante De izquierda Y de derecha A la hora De penalizar A quien vota Con este tipo De asuntos En la vida No sé si privada Pública Porque al final Eso es otro debate Lo de que beneficien Sus políticas Fiscalmente A los ricos Y que luego Él también sea Partícipe Y del negocio Cuanto mejor Le vaya a la empresa Mejor no me va a mí Porque cobro más acciones Al final también Tiene un debate Si no está No sé si la palabra Es pervergación Pero que está beneficiando Con sus políticas A algo de lo que es Partícipe Económicamente ¿No? Sí A ver Son muchas cosas Por una parte El ¿Por qué no contarlo Y luego que se te vea Un poco El plumero? Pues una cuestión De tiempos Esto Creo que ya Todas vamos dándonos cuenta ¿No? Que Que Cuando lanzas Así como Una noticia Aunque es Una operación Supercínica En la política Estamos más que Acostumbradas A ocultar Verdades Sabiendo que En un momento dado Pueden Pueden Volver O sí Puede ser un Funt Boomerang Pero asumiendo El coste de oportunidad Por así decirlo O asumiendo el coste Que viene De que vuelvan Teniendo en cuenta Que te viene Mucho peor Que salga en pre-campaña Y es mucho mejor Que te salga en agosto ¿No? Por ejemplo A nivel Y si encima Hay otro caso Que es el caso de Rubiales Al estar hablando Todo el mundo Pues a lo mejor Puedes colarlo En un momento Donde no genere Podría haber sido Un tema de campaña Fíjate que hay dos cosas Que están diciendo Una El timing Que es importante Una Que se está hablando De todo esto Y otra Que creo que Tampoco es menor Que es que Ya da por hecho De que no va a ser presidente Mientras ha tenido posibilidades Tanto en campaña Como tal De ser presidente Pero ya Cuando sabe que no va a ser Bueno Pues ya que salga esto Y como no tengo Bueno Como no voy a salir Bueno Pues no me va a penalizar Pero bueno Ahí tienes razón Pero en todo caso Desde el punto de vista No sé si existe ese debate Ya no del timing De comunicación política Sino como político Más allá del votante De derecha e izquierda Y los medios de derecha e izquierda Como lo valoran Hay ese debate De que se está beneficiando De decisiones De beneficiar en este caso Al propietario de Inditex Por las reducciones fiscales Y tal Cuando él Estamos hablando De cientos de miles de euros En naciones No sé que opinas también De eso Paula Bueno Esto Feijóf Para dejar claro Qué hace Feijóf Porque a mí Yo creo que se le está dando Poco Poco importancia También a los sobresueldos Del propio Partido Popular Que me parece O sea Lo de Inditex Me parece importante Pero como que son tres cosas ¿No? Por una parte Que por fin Reconoce los sobresueldos Que llegan a una cantidad De 71.000 pavos Que vienen del grupo parlamentario Del Partido Popular Más el Senado Más la asignación De senador Que eso lo estaba negando A la mayor Dos Que su aumento Del patrimonio inmobiliario Que tira de ahorros Y los paga bien Y claro También aquí me gustaría destacar Que es normal Que no te No te importe mucho La subida de tipos de interés O no seas nada cercano O empático Con los problemas De la gente Cuando no tienes que pagar Ninguna hipoteca Porque tienes un patrimonio Pagado a Tocatex Vale con tus ahorros Pero tus ahorros De dónde vienen Y tres Lo que decías de Inditex Que es verdad Que estamos hablando De un número Relativamente O sea No excesivamente grande De acciones Aunque ni tú Ni yo Julián Ni supongo Pablo Nos va a dar O tenemos capacidad De comprar 135.000 acciones De Inditex Y que sí que se puede relacionar Yo diría más Más que Más que prevaricación Diría que al final Es una cuestión de clase De que si tú Eres parte De una clase dominante Que opera En diferentes lugares En este caso También podríamos hablar De que Amancio Ortega Poner O comprar acciones De una empresa Que hace eres ilegales Y que Abusa laboralmente De sus trabajadores También es bastante inmoral Porque de hecho Lo hemos vivido En los últimos años Con huelgas y tal Aparte de todo El trabajo esclavo En Europa del Este Sí que es verdad Que a mí me parece Que es más pedagógico Decir Este el tema No sé si es prevaricación Creo que lamentablemente No Pero sí que queda claro Que efectivamente Hay una cuestión De clase De clase de poder Donde si yo invierto en ti Y a ti te va bien Posiblemente Lo que intentes Es legislar En favor Que a ti te vaya mejor Generando cada vez Una distancia Que se ve En términos de desigualdad Con el resto de la gente Y esto puede ser Pues tiene reflejo Obviamente Pues en la política fiscal Y en otras tantas políticas De los cuales Pues salen unos pocos Beneficiados constantemente Y con los que El Partido Popular Siempre ha trabajado muy bien Y a rebufo De esas clases dominantes Y el Partido Socialista Muchas veces también Claro Bueno Pablo A ti te quiero preguntar Primero Como tú conoces más Institucionalmente De todos los deberes De todos los deberes Que tenéis Los representantes públicos Desde el punto de vista De las obligaciones Que tenéis Los cargos públicos ¿Hay alguna anomalía O ha habido Una estirada de chicle Es decir Es irregular Este ocultamiento Incluso este Es decir Estaba nombrando Pablo No solamente Por el patrimonio Sino por ese Sobresueldo del PP Que ha estado ocultando Hasta después de las elecciones Tú que No sé si has seguido el tema Pero no sé si Aquí ha habido Una anomalía Un incumplimiento De la normativa Que estáis obligados Los cargos públicos O ha habido Un estiramiento de chicle Hasta el máximo Del señor Fejo No Aquí ha habido Lo de siempre Un incumplimiento Flagrante Y sangrante Por parte de Finjo Y del Partido Popular De los reglamentos Que existen Tanto en las cámaras Autonómicas Como en el Congreso Como en el Senado No has tirado el chicle Lo que ha hecho es Conculcar Vulnerar Sistemáticamente El reglamento Que obliga A los cargos públicos A declarar Los bienes Que tienen Y aparte De este incumplimiento Que es sistemático Por parte del Partido Popular De reglamentos De leyes Y de normas Como vuelvo a decir El Partido Popular Está calificado Como una unidad criminal Para delinquir Yo sí que quería Ahondar en la reflexión Que ha hecho Paula Porque lo comparto Absolutamente Esto es toda una cuestión De clase De clase de privilegiados Que es Feijo El Partido Popular Que hacen política Para y por La clase privilegiada Vive en una burbuja Son gente que No tiene ningún problema En comprarse casas En invertir en acciones Pagando a tocateja Con lo cual Les da absolutamente igual Que se aumenten o no Los tipos de interés Les da igual Que suban o bajan mucho Las hipotecas de tipo variable Porque lo pagan A tocateja Y que están Absolutamente desconectados De las problemáticas De las preocupaciones De la mayoría social De nuestro país Son una clase de privilegiados Que gobiernan Y que legislan Para los privilegiados No es casual Que una de las propuestas Que tenía Feijo En su programa político Es eliminar Erradicar El impuesto A las grandes fortunas O no es casual Que cuando gobernaba Por ejemplo En Galicia El señor Feijo Disminuyó Bajó constantemente El impuesto A las grandes fortunas Haciendo que pagasen Mucho menos Bueno pues como digo Es una cuestión De clases Las clases privilegiadas Que se emancipan Que viven en una burbuja Y que gobiernan Y legislan Para los privilegiados Ahondando en la desigualdad Y perjudicando A la gran mayoría social De españoles y españolas Bueno Creo que Aparte De esa política De beneficio El otro día No sé quién estaba No sé si quizás Fue Javier Ruiz Hizo un análisis De los cambios fiscales Y cómo solo beneficiaban Al 0,5% De la población Mientras Depuraban Cientos de millones A la ciudadanía En servicios públicos Etcétera Y al final Por eso creo que es tan importante El control de los medios Y la mentira Porque si no es a través De la mentira Y la manipulación La mayoría de la gente No iría en contra De su interés Y ese es el debate Constante Y precisamente Hay Por terminar El bloque de política Nacional Estamos arrastrando Todavía no se ha concluido La solidificación De lo que ocurrió En las elecciones generales Pero sí Que se está viendo ya Los resultados De esas elecciones Municipales Autonómicas Donde la derecha Venció Venció con rotundidad Donde en muchos Ayuntamientos Y algunas comunidades Autónomas Vosotros ya lo sabéis Desde antes Pablo En Castilla y León Un gobierno Con Vox Y hubo una primera tanda Que ha sido bastante polémica Yo creo que hasta Sus propios votantes Que aparte Yo creo que puede explicar Uno de los vectores importantes Para el mal resultado De la derecha En las elecciones generales Que es que Por ahí hay un hilo Que sigue creciendo Más de 200 ayuntamientos Gobernados por PP Y o Vox Lo primero que han hecho Es subirse el sueldo Cuando su línea discursiva Vamos a acabar Con el gasto superfluo De los políticos Del gasto público Y tal Bueno No lo entiende Que subirse el sueldo Sea un gasto Y Luego para defender Su discurso De brocha gorda Una de las segundas cosas Que estamos viendo De manera masiva Y de hecho En ayuntamientos Como el de Valladolid Que había un cambio Importante Estamos viendo Una reta isla De cambios De manera creo Bastante grave Y responsable De eliminación De carriles bici Como para luchar Contra la agenda 2030 O vaya usted a saber Hay bastantes artículos Que han hablado Como De manera totalmente Transversal De derecha e izquierda En el resto de Europa Son medidas Que son defendidas Y porque son de lógica Al final Algo que va a beneficiar A la economía A la propia contaminación De la ciudad Y a la salud De sus ciudadanos Parecería De consenso total Así es en Europa Pero en España Y no solamente eso Está el caso De Elche Que ha durado Pocas semanas Y sobre todo Porque vienen Pagados con fondos europeos Y por lo tanto Tienen que devolverse Si no solamente Le quitas un bien Supuestamente A la mayoría De la ciudadanía Y sobre todo Un bien Para la salud El medio ambiente La contaminación Y por tanto La salud también De toda la ciudadanía Que vive en esa ciudad No sé Pablo Como ves esto Que prácticamente Es algo que Elche Valencia Palma de Mallorca Gijón Bueno Ahí donde está Vox y PP Sobre todo En grandes ciudades Una de las medidas Después de subirse el sueldo Es quitar estos carriles Bici En el caso de Si no me equivoco De Valladolid Todavía está en ese debate Es decir Que hay una lucha Entre las formaciones De izquierda Y PP y Vox De eliminar El carril bici Para poder justificarlo Etcétera Con informe Y todo eso Pero luego hemos visto En ciudades como Elche Donde ya la están Eliminando Y que Al final Es un retroceso ¿No? Y hay una Maurio entre algo Dice los regres ¿No? Igual como dice la derecha Se llama los progres Y dice Bueno La última de los regres Que es regresar Al pasado Es Eliminar El carril de bici Con un sobrecoste De los fondos europeos Que van a tener que devolver Que esto es un auténtico Disparate ¿No? Pero también si quieres Hacer una lectura De lo que ha supuesto La entrada de Vox En gobierno Bueno En el caso de la comunidad autónoma Que por cierto No sé si Pablo Fuiste consciente De este dato En las elecciones generales Donde más se votó Fue en Castilla y León Y donde se pegó El batacazo más grande Fue En Castilla y León Vox Que pasó de 6 A un diputado Y yo creo que esto Es una de las claves también Puede ser eficaz La propaganda De este discurso incendiario De la ultraderecha Pero luego cuando gobiernan Como que La gente se echa la mano A la cabeza Y luego les penaliza ¿No Pablo? Sí Yo creo que aquí Hay varios elementos En primer lugar El partido Popular y Vox Aparte de mentirosos Compulsivos Son unos jetas Y unos caladuras Efectivamente Como bien decías La primera medida Que han tomado Los ayuntamientos Donde gobiernan Es subirse exponencialmente El sueldo Después de decir Que querían austeridad Y bajar El gasto público Son unos caladuras Y unos jetas Que han mentido Flagrantemente En segundo lugar Efectivamente En todos los ayuntamientos En los que gobierna Partido Popular Y Vox Están desmontando Pues todos los carriles Bicis Y están incumpliendo También la ley De cambio climático Que exige Que aquellas ciudades De más de 50.000 Habitantes Tengan unas ordenanzas Medioambientales En el sentido De favorecer El carril bici De disminuir La contaminación Disminuir La contaminación acústica Y de mejorar La calidad ambiental Todo esto Lo está incumpliendo Flagrantemente Tanto el Partido Popular Como Vox Pero claro Es que hay que recordar Que Vox Niega el cambio climático Y el Partido Popular Se prosterna A las exigencias de Vox Y el Partido Popular Se pliega A las exigencias De la otra derecha Que como digo Pues quieren eliminar Los carriles bicis Quieren eliminar Las políticas Medioambientales Y quieren eliminar Las políticas Sostenibles En aras de ir en contra De la ley De la Agenda 2030 Y como digo Bueno pues son gente Que niega el cambio climático Además haciéndonos Perder dinero De la Unión Europea Porque hay que devolverlo Si se incumple la normativa Y en tercer lugar Pues como decías En Castilla y León Ha quedado de manifiesto Que cuando Vox gobierna Pues se le ven las costuras Las barbaridades Las locuras Las sandeces Que ha perpetrado Vox En Castilla y León Le ha llevado a perder Cinco de los seis diputados Nacionales Que tenía En las elecciones El problema Y esto creo que también Es muy importante decirlo Es que El Partido Popular Es exactamente Lo mismo de Vox O sea no nos pensemos Porque Vox Porque Vox Baje en diputados Es una buena noticia El Partido Popular Económicamente E ideológicamente Maneja las mismas Directrices Que Vox Yo creo que el Partido Popular Es absolutamente Lo mismo que Vox ¿Es buena noticia Que Vox Baje? Sí Pero sigue siendo Una pésima noticia Que un partido Neoliberal Que un partido Que al final Es racista Que sigue siendo xenófobo Como el Partido Popular Pueda tener opciones De gobierno Aparte Paula Yo he rascado El tema del carril bici Pero ni hablemos De las eliminaciones De bandera LGTBI Lo de los puntos violeta La censura Además de manera sistemática Y al final Como decía Pablo No solamente en ayuntamientos Donde está Vox Sino donde está el PP Con mayoría absoluta Y la pregunta es eso Al final Seguramente Que estarás de acuerdo conmigo Que es como Es la batalla cultural Es como Esa papelera Donde tiramos el feminismo A la agenda 2030 Pues le tienes que dar contenido Entonces como Mira que valiente Que estamos acabando Con todo eso Pero no sé si al final Esto que es un poco artificial O que es fácil De vender comunicativamente Con un cartel gigante Donde tal Pero luego A la realidad Cuando tú Lo ejecutas Y te gastas dinero En esto de los carriles bici Porque al final Es como Quitas un servicio Y luego encima Te vale dinero O lo de los puntos violetas Que daño le hace A la gente Eliminar los puntos violetas Si realmente Hay una parte de la sociedad Que a lo mejor Le da exactamente igual Pero hay otra parte de la sociedad Que se ve beneficiada Y que no tiene ningún sentido No sé cuál es tu análisis De esta De la diferencia Entre la propaganda En las elecciones A la puesta en marcha De políticas Yo creo que al final Penaliza O no sé O si beneficia Y refuerza Esa batalla cultural Y crea más a de esto No sé cuál es tu punto de vista Paula De estas medidas Que de manera sistemática Están llevando Los gobiernos de derecha Pues O sea De primeras A mí me Me toca todo el coño Me cabrea mucho Y me Me preocupa Que por una cuestión De batalla cultural Efectivamente Se están Obviando Y Y bueno Y legislando En contra De problemas No solo graves Sino mortales Como son El cambio climático La contaminación No donde el aire Y bueno Y el tema De las agresiones Machistas Ya lo hemos hablado antes Pero obviamente También es un Un problema social Que mata Constantemente Y lo vemos Entonces Claro Para mí Hay un tema De batalla cultural Efectivamente Vox lleva Desde hace tiempo Con Intentando generar Una contraposición No solo urbano Rural Sino de clase En torno a las medidas Que tienen que ver Con la mitigación Y adaptación Al cambio climático Y entre ellas Están los carriles bicis Porque el modelo El modelo de movilidad Cómo nos movemos Tiene un impacto Enorme En el cambio climático Y digo Que es un problema No solo grave Sino mortal Porque efectivamente Los datos Que he estado mirando Mientras hablabais Es que En el pasado 2022 Por calor Murieron 11.000 personas En España No sabemos aún Los datos de 2023 Y en Europa 60.000 Todo esto Cogiéndolo con pinzas Porque sabemos Que vivimos En lo que sería El entorno privilegiado De la Unión Europea No sabemos Las muertes Que supondrían O que está suponiendo El cambio climático En el resto De los territorios Del mundo Que tiene que ser Mucho peor Entonces claro Más allá de Vox Como decía Pablo Que el Partido Popular Que se supone Que comparte una serie De valores democráticos Porque Vox Que se posiciona Fuera de todo En el negacionismo Fuera de todo De todo Este entramado En el Eurosteticismo Todo esto Para mí El Partido Popular Es corresponsable De políticas públicas Que están fomentando La muerte La destrucción La muerte Social Y la destrucción Del planeta Y que el hecho De que se estén Para mí Desarrollando En torno a la batalla Cultural De intentar generar Bueno Al final Ese oxígeno Igual que cuando Que con el tema De Madrid Central Igual que con el Cierre de los vehículos Contaminantes A la M30 En Madrid Una serie De cuestiones Está sesgando vidas Entonces me parece Como que le ponemos Poco énfasis En que Sus políticas públicas Que tienen que ver Con la batalla cultural Directamente Tienen un impacto Mortal Y dicho esto Pues sí que creo Yo quiero creer Que aunque vayamos lentos Confío en la sociedad Y que Y que posiblemente Precisamente La aplicación De estas políticas públicas Que no tienen Cabeza Le va a generar Un coste social Al partido popular Pero para eso Yo creo que también Igual que nos apoyamos En el movimiento feminista Para conseguir Que un pico Que puede estar Que puede ser Solo un escándalo Se convierta En una especie De De Crítica Al sistema patriarcal ¿Vale? Creo que Que toca Apoyarse En las movilizaciones Ecologistas Para que En vez de una medida Estética Que lo es Porque además Que pierden dinero O sea Están pierdiendo Dinero público Que siempre se le ha sudado Pero está ahí De todos Se convierta realmente En un problema Político De primer orden Como es que Con el cambio climático Tal Y ahí quiero sacar También la parte Que tiene Vox De De la ganadería De Bueno Todo ese entorno rural Que están utilizando Como punta de lanza De Defensa De los valores Tradicionales Vienen a decir Lo que tenemos que hacer Etcétera Pero vaya Que es una batalla cultural Que nos está costando muertes Esto lo diría Claro Total Bueno Ahí ya que estamos hablando De batalla cultural Y de ese espacio Yo Más que ultraderecha A mí me gusta más Vincularlo a Espacios antidemocráticos Porque Creo que es el denominador Común de sus socios ¿No? Ya sabemos Bueno Sobre todo Vox Como presume También de esa agenda Internacional O de esas alianzas ¿No? Con el propio Trump Milley Bolsonaro Etcétera Y otra consecuencia Aparte de la penalización De los votantes De los electores Cuando La propaganda Creo que suele ser Eticada Lo manejan muy bien Pero es que luego Cuando gobiernan No tienen tanto apoyo Lo hemos visto con Bolsonaro Bueno Lo hemos visto también En otros gobiernos Pero Luego hay otra derivada Que todo el mundo dice Pero bueno Esto como puede ser legal Esto que están haciendo Y es otra consecuencia Que no sé si la llegaremos a ver aquí Que son las consecuencias penales ¿No? Porque al final Bueno Lo de Brasil Me imagino que llegará Ya bastantes demandas Con Bolsonaro y tal Pero lo que ya se está empezando A ejecutar Y es como una pieza de dominó Porque ya vimos Como Alex Young La Fox News Y ya los medios de comunicación Son penalizados Por ser socios De esta campaña Político-mediática De engaño O de ataque a la democracia Y Donald Trump Yo creo que ya va acumulando Como 20 o 30 demandas Pero la última Y os quiero preguntar por ello Y también si pensáis Que en España puede pasar Algo parecido Porque ya sabéis Que esa violencia Contra la democracia En España se está ejerciendo Desde el mundo empresarial Político y mediático De manera como muy obvia Muy parecida Es decir Es que casi es copipega Es decir Todos los últimos escándalos Son por el engaño A la ciudadanía Y el intento De hacer creer Que hubo un fraude electoral ¿No? Concretamente Claro encima En cada estado Tiene su propio proceso Y solamente con el de Georgia Hay ya varios Varias causas ¿No? Incluso vimos como Se hizo esa foto Que le ha salido De revulsivo Al señor Trump Porque los votantes De Trump O los fieles Son como Están en esa burbuja Y de ahí no salen Y pero Más allá de Que Donald Trump Pueda entrar en la cárcel Incluso se habla Que el juicio este Va a ser televisado Que será un auténtico Espectáculo Hay otra derivada Que incluso aquí Los socios españoles Decían que eran Antifas Que eran los que entraron En el Capitolio Esos son antifas Mirad los tatuajes Bueno Eran los líderes Del movimiento QAnon Y eran los cabecillas Del grupo ultra Pro Boys Que básicamente Aquí estamos viendo Como se están generando Movimientos parecidos Como grupo Neonazi Ultra Antidemocrático Cada vez están más cercanos Incluso vemos como Quieren solidificar Organizaciones A lo mejor como Desocupa Decían me gustaría Ser el líder De grupos civiles En la calle Haciendo justicia Copiando a A los nazis franceses Después de De lo que ocurrió Hace pocas semanas Y vemos como Los dos cabecillas De los Pro Boys Por el asalto al Capitolio Están condenados A 15 y 17 años Creo que ha ido A otras 70 personas Es decir Que ese es un elemento Que aquí Con este nuevo Giro Un poco Más a la derecha O fuera de la democracia Que estamos viendo En España Y en todo el mundo Hay una derivada Que no sé si pensáis Pablo O no sé cuál es tu opinión Pablo Que se pueda llegar A dar en España Porque creo que Todos somos evidentes De las pasadas De frenadas Antidemocráticas En los medios En las fuerzas Públicas de orden A nivel político A nivel empresarial Y aquí no pasa nada ¿Tú crees que Llegaremos a ver Cosas parecidas A las que estamos viendo Con la justicia En Estados Unidos Aquí en España Con sus socios En España Tanto mediáticos Empresariales Y políticos Yo creo que para eso Hace falta Un cambio radical Un giro copernicano En la justicia española Y sobre todo En el órgano rector De los jueces En este país Que es el Consejo General Del Poder Judicial Que sigue secuestrado Después de cuatro años Por el Partido Popular Y esto no es casualidad Es absolutamente infame Es absolutamente antidemocrático Que el Partido Popular Esté impidiendo Durante cuatro años La renovación Del Consejo General Del Poder Judicial Donde lamentablemente Hay demasiados Rubiales con Toga Y esto es lo que impide Que en este país Se pueda meter en la cárcel Pues a gente antidemocrática Que emplea praxis Absolutamente fuera De la ley Desde medios de comunicación A grandes empresarios A personas vinculadas Con el poder Por eso es urgente Es imprescindible Como digo La renovación De los órganos judiciales Empezando por los Felizfaltas del Consejo General Del Poder Judicial Desde Podemos Llevamos mucho tiempo Diciendo que es posible Que claro que se puede Renovar ya El Consejo General Del Poder Judicial Aquí otra vez más Nos topamos Con la cobardía Y con la tibieza Del Partido Socialista Que no está dispuesto A aplicar nuevas mayorías Para de una vez por todas Pues renovar El Consejo General Del Poder Judicial Hasta que eso no suceda Pues el órgano rector De los jueces Seguirá estando dirigido Por los rubiales Con toga Y en este país Quedarán impunes Prácticas absolutamente Antidemocráticas Y equiparables A las que suceden En Estados Unidos ¿Cómo lo ves tú Pablo? Esto de la batalla cultural Pues yo siempre digo Cuando escuches batalla cultural Corre y no mires atrás Porque normalmente Las estrategias Aparte son mucho De copia Pega Pero vemos que En algunos países Si Estados Unidos Pese punta lanza Yo creo que en Brasil También sobre todo Con medios de comunicación Y quien tiene Bot Center Bot Nets Y Troll Center También están operando ¿Cómo lo ves tú Con el panorama Ahí daba algún apunto El panorama Y el contexto Español ¿Tú ves que esto es posible? Porque bueno Ya ha dado la primera clave Lo de la separación De poderes Aquí en España Cuando bueno Vemos lo politizado Que está Incluso como se secuestra Para tener peso No sé si Ves que puede pasar Algo parecido A lo que se está viendo En Estados Unidos Por lo menos Que se judicialicen Este tipo de ataques A la democracia La verdad que no No me siento Muy capacidad De sentar cátedra En esto Pero sí que creo Que los acontecimientos De la historia Tanto Digamos los emancipadores Como los reaccionarios Se vivieron Se lucharon Bueno y Perdieron Vencieron lo que fuera En la más absoluta Ignorancia ¿No? Y pensar en O sea Dar por sentado Que nuestras democracias Se mantendrán Ajenas Por así decirlo Ante El caos que vemos En el panorama internacional Pues me parece Que es más Un intento De bálsamo Tranquilizador O de Que no genera Ansiedad social Que otra cosa O sea Esa es como Mi sensación Sin conseguir O sea Sin generar Ya os digo Sin querer Sentar mucha cátedra Porque me siento Como Como Mucho por leer En torno al trumpismo Porque da mucho De sí La realidad La realidad es Que la separación De poderes En nuestro país Se ha demostrado No demasiado realista Vamos a dejarlo Ahí Se ha cobrado Vidas políticas En lo que ha sido Toda la fase De las últimas legislaturas A lo mejor Antes no era tan evidente Porque Porque yo no recuerdo No tengo conciencia Del uso Del poder judicial Ni del poder mediático Por supuesto Para Para tumbar Ni leyes Ni gobiernos Ni personajes políticos Entonces Claro El caso Del trumpismo A mí cada vez Que Ayuso Antes hablábamos Abre la boca Me da la sensación Que estábamos Estamos más cerca Del caso De Estados Unidos Y es verdad Y lo contaban En un programa De la base Hace un par de meses Que Que el fenómeno Trump Está lejos De estar amortizado Con lo que Respecto a nivel Política Geopolítica Mundial Paula Estamos hablando Antes del timing De las cosas Él fue una acción Voluntaria de ir Y lo eligió Justamente cuando era El debate Del resto de candidatos Republicanos Y lo único Que estaba sobre El ambiente Era el elefante De Donald Trump Perseguido Y lo que hizo Un repunte más Es decir que Claramente Porque con Ron DeSantis Se ha intentado Como poner Dentro de esas elites Económicas Pues un sustituto A Trump Pero sigue siendo El apoyo masivo Yo al final Creo que Por lo menos A nivel interno Si que esa batalla Cultural funciona Y el que más Radical El que más Al extremo está El que polariza más Y el que se lleva Casi todo a su redil Claro Y contaba Ina En la base Esto es hace dos meses No sé si hay últimas Encuestas Que fijamente Precisamente Ron DeSantis En una encuesta A los votantes republicanos Tenía un 20% O un 22% De apoyo En una acuesta De la BBC Y en cambio Trump tenía un 51% Eso sumado A que no hay Una legislación Clara O por lo menos Que sepamos De que no se pueda presentar Pese a tener sobre su cabeza Delitos federales Porque la ley O la constitución De Estados Unidos Simplemente Establece Tres cuestiones Para poder o no Presentar Para la presidenta Que es Que seas mayor de 35 Ser de Estados Unidos Y llevar viviendo allí Al menos 14 años Que lo decían las compañeras Entonces claro Un fenómeno político Que ha generado Bueno Una inestabilidad Y una serie de Sí Una internacional Fascista Una internacional De extrema derecha Con una forma De entender La comunicación Los medios Y el uso De la información Que la abrió La Fox En apoya a Trump Con sus ideas Y venidas Lo que estamos viendo Es desde mi punto de vista Un No sé si es que El tío ha conseguido Darle la vuelta A la tortilla Él solo No sé cómo ha funcionado El tema Pero la realidad es Los dos ejes Que permiten Que los cuatro Los tres ejes Que permiten Que Trump No sea presidente O que al menos También Volvamos a tener Trump para rato Con lo que conlleva Aquí de De contaminación Trumpista Y de ayusos Y de tal Es La legislación del país Que parece que no le puede Impedir ser presidente Dos El partido republicano Que parece que lo tiene Jodido Para que no sea candidato Por la popularidad Que sigue tal Tres El panorama mediático Que parece que la Fox Se ha vuelto a reconciliar Con él Pues es que No es muy alentador Al menos desde mi punto de vista No sé cómo lo ve Lo tiene hecho Incluso las encuestas Están como No sé si Biden Creo que Biden Es como peor candidato posible Pero cuando están Haciendo las encuestas Entre los dos Están como empate Y con posibilidades De que Trump vuelva a ganar Incluso creo que puede Ser presidente Incluso desde la cárcel Porque la legislación Que tienen En Estados Unidos Es flipante Pero bueno Veremos qué ocurre Yo creo que A mí lo más interesante De todo esto Es que puede haber Un juicio televisado Este ya tiene Un montón de causas Incluso el de la prostituta Esta no sé si era prostituta O actriz X Pero bueno Que al final Tiene ahí un rollo Que lo pagó con dinero Para callar La de la campaña Bueno ahí hay un montón Luego todos los materiales Que se llevó a su casa Que eran del Estado Y luego pues todo lo del Capitolio Bueno al final Que tiene un pifostio legal Pero esto yo creo Que le refuerza Porque fíjate que el discurso Primero los vídeos Son espectaculares Son increíbles De todo el entorno Cuaron y toda la gente Que le apoya Pero básicamente No vienen a por mí Vienen a por ti Pero yo estoy en medio Para protegerte Es como el rollo El rollo que tiene Que le funciona Y tienen ahí Bueno pues una Medio sexta emocional Difícil de romper Pero bueno Yo lo que sí creo Y hablo mucho De esta nueva Internacional reaccionaria Donde Vox participa Es Digo más que ultraderecha Son antidemocráticos Porque sobre todo Tienen muchas vinculaciones Incluso familiares Con todos los golpes militares Y digamos Espacios con falta de democracia Como normalmente lo entendemos Sin sufragio Con un gobierno Muchas veces militar Autoritario Donde bueno Existe una élite Que lo decide Todo Sin ningún tipo de Bueno Aquí lo hemos visto Con el franquismo En América Latina Bueno pues Con todos los golpes Militares En la operación Condor Los años 70-80 Y precisamente Hay una noticia Que a mí me sorprende Mucho Y para cerrar Yo creo que puede estar bien Además Creo que Tiene un poco que ver Con todo esto Vamos a ver Como en Chile Por ejemplo Los socios De este espacio Trumpista De voz Etcétera Son de José Antonio Gás Que era el portavoz De Pinochet Y que son todos Defensores de Pinochet No solamente De las políticas económicas Sino también De esa dictadura Militar Y hay una noticia Que a mí Me flipa bastante Es que Recientemente Esta semana Hemos conocido Cómo se van a condenar 50 años después A los asesinos De De Víctor Jara Que fue Bueno pues Por Digamos Usar su música También para acompañar El movimiento político De Allende Ese frente amplio Que venció en las elecciones Y fue derrocado Por un golpe militar También esta semana Ya lleva Varias filtraciones Se han desclasificado Todos los documentos Sobre la CIA Donde aparece La financiación La organización De los Estados Unidos También con grupos Neonazis De Chile Y luego Bueno ponía aquí Precisamente Hacía un tuit Emilio Silva Que hace poco está aquí Podéis ver la entrevista Casi hora y media Hablando de memoria histórica Bueno por más que parezca grave Que 50 años después El 11 de septiembre Se van a cumplir Esos 50 años Del golpe militar Y la muerte de Allende Pocos días después De Víctor Jara A día de hoy Siguen 114.226 Republicanos Desaparecidos Entre ellos García Lorca Y creo que Esto explica un poco De A la hora de hacer Comparaciones Con otros países Hasta Chile Que es el país Donde también Hubo esa Transición De golpe de Estado A la democracia Consensuada Donde las élites Pinochetistas Siguieron Igual que aquí Las élites Franquistas Y al final No hubo justicia Para las víctimas No sé Qué opináis De esta noticia Y luego también El recordatorio Que hacía Emilio Silva De esa Creo Diferencia Que tenemos como país Respecto A otros muchos Que es la falta O digamos La continuación De esas élites Franquistas De una dictadura En la judicatura En las élites Económicas Políticas Etcétera No sé Pablo Qué reflexión Hace de esta noticia Que a mí me sorprende 50 años después Se hace justicia Luego hablaremos De ello más adelante Cuando terminamos el repaso Pero que aquí también Bueno Aquí estamos peor Todavía que en Chile Que todavía hay Miles de víctimas Que no han tenido Ni verdad Ni justicia Ni reparación Claro En Chile Llega muy tarde Evidentemente 50 años después Es tardísimo Pero ha llegado Cosa que aquí en España Lamentablemente No sucede Como bien decías Todavía hay Más de 114.000 Asesinados En las cunetas De este país Entre ellos García Lorca En este país El franquismo No murió con Franco En este país El franquismo Continuó En la llamada O mal llamada Transición Y las élites franquistas Son a través De sus hijos y nietos Las que hoy Copan Partidos Como el Partido Popular Y como Vox Las que hoy A día de hoy Copan Gran parte De la judicatura Y del entramado Político Y económico De este país Y lamentablemente Hay que recordar Que en España Se está conculcando Se está infringiendo A diario La ley De memoria Democrática En este país Seguimos viendo Como hay Numerosísimas calles Avenidas Y plazas Dedicados A franquistas A asesinos Y a torturadores Y para colmo Yo quiero recordar Como por ejemplo En Castilla Y León Vox Y el Partido Popular Han hecho una ley Para declarar Bienes de interés Cultural A símbolos franquistas Esto es inaudito Pero está pasando A día de hoy Con lo cual Creo que tenemos Un déficit democrático Enorme Y que en materia De memoria democrática Hay muchísimo que avanzar Lo primero que habría que hacer Es aplicar de una vez por todas La ley de memoria democrática Que se está incumpliendo A diario Y desde luego Verdad, justicia Y reparación Al siguiente día De franquismo Y sacar de una vez por todas A los miles y miles De asesinatos Que a día de hoy Siguen en las cunetas Sin que el Estado Y esto hay que decirlo El Estado tiene que poner Todos los medios económicos Posibles Para que los familiares Obtengan verdad Justicia Y reparación Queda muchísimo Por hacer en España Paula, terminamos contigo ya Bueno, a mí Siempre que hablamos De memoria histórica No puedo dejar de pensar En chato La verdad Y como ya no está Entre nosotras Pues para quien no la conozca Quien no lo conozca De las que nos estáis viendo Veros el silencio De los otros Y pensar en chato Porque menudo Menudo militante Incansable Sobre este tema Igual que Luis Miguel Urbán Y otros tantos De la comuna De presas Del franquismo A ver Yo A mí este tema Me entristece Porque Y me cabrea Porque La ley de memoria histórica Lamentablemente Es Aparte De ser Una anomalía democrática Que llevamos Arrastrando Y que nos consideran Así En el Parlamento Europeo O sea Que cuando Diputados Eurodiputados De la mano De Miguel Urbán Vieron Que teníamos Al dictador A un enterrado A unos kilómetros De la capital Tanto compañeros Del Partido Socialista Portugués O sea Del Grupo Socialista Portugués Como liberales De griegos Decían Es que no podemos concebir Que aún tengáis Como estas Cuestiones pendientes Como tener al dictador Enterrado al lado De la capital Y con honores Y con flores Flores Y ideas Entonces Aquí lo que pasa Es que en España O sea En el Estado Español Estamos aún En las puestas De reconocer Como víctimas De la guerra Y de la dictadura A las personas Es decir Que estamos aún Politizando Una cuestión De derechos humanos Básicos Y eso nos ha llevado También A tener una democracia Para mí Deficitoria No solo Por las élites Político-económicas Que se mantuvieron A partir del consenso Del 78 Y que Pues de aquellos Estos lodos O sea No podríamos entender Que exista Una fundación Francisco Franco O que ahora mismo Veamos a Diputados Donde se escucha El cara El sol Etcétera Sin esa falta De trabajo democrático Ni tampoco Podríamos entender La falta De duelo Como sociedad Al no tener Ese momento De reparación Que nos ha llevado Hasta la Mítica frase De política No se abre la mesa De política No se ha hablado La mesa Porque Nunca hemos tenido Un proceso De reparación De nuestra Historia Y de puesta Entonces La falta De reconocimiento A las víctimas A los familiares A la verdad A la verificación En la reparación Para mí Ha atravesado Absolutamente La democracia En la que convivimos Generando dinámicas De polarización Y generando Cuestiones Como que Como que El Partido Popular Se atreva A tener pactos Con un partido Declarado directamente Franquista Yo aspiro A que Sobre todo El Partido Socialista Que es el que Para mí Legisla A base De escándalos Cuando El valle De cuelga Muros Era tema Era tema Mainstream Pues prometieron Todo Luego Retiraron Y aspiro A que El resto De partidos Entiendan Un poco Los valores Democráticos Y dejen De votar En contra O de insultar Lo que debería ser Una especie De recuerdo Colectivo Porque Recordemos Que cuando La ley Se aprobó Le llamaron De todo O sea Una ley Que sigue Los derechos Humanos La llamaron Sectaria Revanchista Pactada Con terroristas ¿Por qué no Utilizar ETA? Es que es increíble No sé A mí A mí Me entristece Mucho Porque Porque creo Que además Como bien decía Chato Es una lucha Contra el tiempo Y a lo mejor La gente Así que viene Más joven Cada vez Tenga menos claro La importancia Que tiene En estos temas En cómo nos Construimos Como sociedad Bueno Bueno ahí Precisamente Y bueno Recuerdo La gente Que le puede Interesar Esto Hace poco Estuvo aquí Emilio Silva Bastante crítico Con esa ley De memoria Democrática Es como Está nombrada Pero dice Yo defiendo Que se llame Memoria histórica Bueno Ahí Habla Y hay como un elemento De esta última De esta última ley Que tiene pasitos Hacia adelante Pero creo que Llega a hablar De la palabra Víctima No sé si Doscientas o cuatrocientas veces Pero la palabra Verdugo No aparece Ni una sola vez Al final Lo de la reparación Y la justicia La reparación Levemente La justicia Parece que no Y como tú dices Yo también recomiendo El silencio de otro No hace falta más Con ver Con ver Esa película documental Bueno pues Te abre la vista El corazón El alma Y todo Para entender Lo que ha ocurrido Y ese silencio Acordado en esa transición Modélica Y en esa democracia Perfecta En la que estamos Así que bueno Gracias por vuestras reflexiones Gracias por pasaros Por aquí Y nada Arrancamos curso Ya septiembre Oficialmente Se acabó Prácticamente El verano Así que nada Volvemos casi todos A la rutina Y nada Lo dicho Un abrazo Y gracias por estar aquí De nuevo Chao Un placer Muchas gracias Igualmente Chao Chao Bueno pues nada Es todo por hoy Muchísimas gracias Por estar un día más En este arranque ya Del mes De septiembre Bueno Con todo Incendiado Por el tema Rubiales Señor Rubiales Después del rechazo A nivel No solo nacional Sino mundial De todo el sector Deportivo Fibolístico Político Y social Pues ha entendido A bien Coordinarse Con el señor Alvise Y empezar a difundir Vídeos manipulados Que ojo Los principales medios Del país Están difundiendo Y creo que Esto es grave Pero que Que bueno No sabemos Donde irá Toda esta Toda esta deriva Por otra parte Bueno pues Hemos Estado viendo Como el señor Profeo sigue alargando El chicle Del ridículo Pasando de pedir La derogación Del sanchismo A rogarle al sanchismo Que por favor Le deje gobernar dos años Y bueno Otros temas A nivel internacional Y que bueno Aparte de este repaso Que hemos hecho Con Pablo Y con Paula Pues también Hemos visto Otros contenidos Que también van a estar Subidos a YouTube Como esa campaña Coordinada Entre Rubiales Y Alvise Para atacar a Jenny O ese 50 aniversario De Bueno Del golpe de estado En Chile También de la condena A los que asesinaron A Víctor Ajara Y también el aniversario De Cristina Fernández De Quina Bueno Analizamos todo eso Si queréis Verlo en directo Otro programa Pues ya sabéis Que de luna a jueves En Twitch 7 de la tarde Viernes 11 De la mañana Y luego en YouTube Podéis ver Todos esos contenidos Así que lo he dicho Gracias por estar ahí Muchísimas gracias Pasad un buen fin de semana Chao, chao Llegó el momento De no estar callado De desmontar inventos Que vienen envenenados Es contra info Que no es lo mismo Pandemia digital Desinfectando su finismo Gracias por la suscripción Muchísimas gracias Chau 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 Chau